¡Cállense! ¡Por favor! ¡Chicos! Oye, es que no es maestro. Profe, es que tiene que dar la instrucción en inglés. Gracias. El próximo que hable se va a la dirección. ¿Así me entienden? Silencio. Les quiero presentar a la nueva compañera, Daniela Martínez. Daniela viene del estado de Oaxaca. Con razón no morenita. Por favor, Valentina, por favor. Daniela fue becada por esta escuela por sus excelentes calificaciones y su conducta impecable. Quiero que le den la bienvenida. Daniela, estamos muy contentos de estar aquí con nosotros en la escuela. Y a mí me da un buen de emoción estar en esta escuela. Bienvenida. Daniela, ve y siéntate junto a Felipe, por favor. Nos avisas para que vayas por las tortillas. Quiero que le traten con respeto. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver Adversity Conjunctions. Oiga, profe. ¿Cómo se dice ser gorda en inglés? Ah, sí. Y tenemos un gran ejemplo. Usted, usted está pat, pat, patísimo. Suficiente, Valentina. Salte de la clase y venga a la dirección. Ahora. No aguanta ni una broma. Una cosa es una broma y otra falta al respeto. Por favor, salte. Bueno, no es mi culpa que usted esté, pues, gordo. Ya, salte, por favor. Te voy. Bienvenida a la clase del injusto gordios. Vete, por favor. ¿Alguien más quiere irse en la dirección? Oye, ¿y te van a expulsar? Sacré. Mi papá paga la colegiatura un año por adelantado. El director solo me dijo que por favor que me porten bien, que no sé qué, bla, bla, bla. Alejandro. Hola. Hola. Oye, ¿y si nos invitas el lancha a mis amigas y a mí? ¿A todas? Oye, si no quieres, ¿no? Por eso decía que eres un codo. No, 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 está bien. Les traigo unas tortas. ¿De qué quieren? Pues, de pollo, jamón. Y rápido, antes de que termine el recreo. Sí, sí, sí. Es una idiota. Se me hizo supequeo que Valentina se volara del maestro. Eso es siempre. Molesta a todo el mundo. ¿Y por qué no la expulsan? Porque tiene influencias. Es que mala onda, ¿eh? Pues sí, pero ni hablar. Oye, Daniela. ¿Así que tienes mi car? Sí. Primera vez que estás colada una beca. Pues gracias a eso yo pude estudiar aquí. Sí, porque eres pobre, ¿no? Valentina, déjala en paz. Ser pobre no es una vergüenza. No, claro que no. Y qué bueno que no te dé vergüenza. Así podemos darte la ropa que ya no usamos. Ya ni la friegas. ¿Por qué? Yo solo quiero ser buena onda con la oaxaqueña recién llegada. Pues yo no necesito tus limosnas. Aquí están. Lo siento, pero te tardaste mucho y el recreo ya terminó. Bueno, pero ¿se las pueden llevar? No, muchas gracias. Te tardaste. ¿Y qué hubo con ellas? Pues yo qué sé, tíralas, whatever. Bueno, ya me puedo llevar una. Elvia. Por favor. Alejandro, si no vas a cumplir para la próxima, mejor no te ofrezcas. Pero tú me pediste. ¡Ay, ya! Qué flojera me da hablar contigo. Vámonos. Mija, es el primer día. Neta que no tengo ganas de regresar, pero tampoco les voy a dar el gusto. Ay, no les hagas caso, mija. Tú vas a estudiar y punto. Ay, pues sí, pero qué difícil. ¿Por qué son tan malas, mamá? Ay, Daniela, porque son unas envidiosas. Tú sigue adelante, mija. Pues sí. Bueno, y por otro lado, este es el chavo Felipe, que es buena onda. Ay, Felipe. Me acaban de volver a llamar de la escuela para decir que te volviste a burlar del profesor Ramiro. ¿Qué pasa, princesa? Pa, pues nada, justo. Son solo bromas. El idiota ese no aguanta nada. A ver, a ver, a ver. Primero, no me gusta que le digas a ser profesor, está bien. Y segundo, ya te dije que la universidad y el salón de clases no son para venir a contar chistes, princesa. Pues sí, pa, pero no es mi culpa que su clase sea tan aburrida y que él esté, pues, gordo. A ver, esa es una cosa que a ti no te tiene que importar, y mucho menos para que le faltes al respeto al profesor, ¿ok? Lo que te tiene que importar a ti solamente, princesa, es que sea un buen profesor, nada más. No, please, ya, bájale. A ver, princesa, ven. Prométeme que te vas a portar bien y que no le vas a volver a faltar al respeto absolutamente a ningún profesor. Prométemelo. Sí, sí, papi, está bien. Te lo prometo. Pero me vas a comprar el nuevo teléfono que acaba de salir, ¿verdad? A ver, te estás portando mal y además quieres que te dé un premio, princesa. Ay, bájale. ¿A poco tú nunca te burlaste de ningún profesor? Sabes que son bromas de chavo. Ajá. Te prometo que me voy a portar bien con ese gordo, con ese profesor. Ok. Sabes una cosa, princesa, yo lo que siento es que te he consentido demasiado toda la vida. Yo creo que tendría que haber sido como más enérgico contigo. No, no lo creo porque yo, yo, yo me quedé un orfanita muy chica porque se me fue mi mami a los tres años. Pobrecita, mi princesa. Y por supuesto que desde ese momento te convertiste en miadoras. Y ahora es lo mejor que tengo en la vida. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a comprar tu teléfono. Pero, 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 si tú te portas mal otra vez. Te cierras en mi cuarto toda una vida. Te quiero todo remasado en el castillo. Te quiero mucho, papi. Además, eres rico. A ver, no, 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 yo no soy rico. Lo que pasa es que soy un exitosísimo consultor financiero que trabaja en muchísimas empresas que le pagan muchísimo dinero, pero es diferente, princesa. Sí, yo estoy muy orgullosa de ti. No eres como los demás papás ilusores. Yo también estoy muy, muy orgulloso de ti. Pero, princesa, vale, por favor, mi amor, de verdad. Ya no quiero que me vuelvan a llamar de la escuela para llamarme la atención porque te portas mal. Sí, pa. Te lo prometo. Pero entonces ya vamos por mi celular. A ver, como los veo tristones, aquí les traigo esta pizza de peperones. Ay, muchas gracias. Ni en verso se ríe, ni nada. No, no, ¿para qué? Si yo estoy triste. Bueno, ¿qué pasó, Alejandro? Pues esa chava, Valentina, don Tomás. Ay, ¿ahora qué hizo? Ay, siempre hay quejas de ella. He estado en casa a esa muchacha, ¿verdad? La neta es que sí. Valentina se pasa. Molesta a los maestros, se burla de todos. Y todo se lo pasa. Bueno, yo no creo que lo haga con mala intención. Es burlona. Sí, bueno. Pero lo de hoy. Ay, te hizo comprarle unas tortas a ella y sus amigas y ni siquiera se las recibió. Bueno, por lo que están diciendo, es súper mala onda también. Bueno, ¿han hablado con ella? Sí, pero no nos escucha. Pues, no sé, van a tener que hacer algo, muchachos, porque están abusando de ustedes, ¿eh? Lo que yo no entiendo es por qué es así. Bueno, algo debe traer. Como dice el dicho, fuertes razones hacen fuertes acciones. Para mí que sus únicas razones es sentirse la mejor de todos. Su papá la tiene bien consentida. Ah, ahí está el problema. Sí. Una muchachita a la que no le ponen límites, ¿no? ¿Y dices que tiene seguidoras y todo? Sí. Todas le hacen caso. Son sus amigas. Yo creo que le tienen miedo. Y hacen todo lo que ella dice. Ay, yo no me fiaría de esa clase de amigos que te dan por tu lado nada más. Eso no es amistad. Bueno, no sé. Bueno, en lo grave, o sea, lo peor de todo es que, pues, cada vez va a estar peor. Ustedes piensen. Ella puede tener fuertes razones para ser así. Pero ustedes también tienen fuertes razones para no dejarse. Cuando no le hagan caso, a ver si se calma. Eso va a estar cañón porque yo estoy enamorado de ella. No. ¿En serio? No hay problemas de esto. Bueno, Alex, pero que estés enamorado de ella no le da derecho a que abuse de ti. Pues vamos a comernos la pizza. Y pues mi papá y yo fuimos a comprar el nuevo teléfono y está increíble. Sí, se ve que es carísimo, obvio. Pero mi papá lo puede pagar. Mira, ya descargué Insta. Esa foto está increíble, ya sé. Y el mi nuevo celular se ve muchísimo mejor. Ay, ya muero por subir la foto del gordis. Pobre profe. ¿Pobre? Pobre, pero bien, ¿qué hizo que el director le fuera con el chisme a mi papá? Es que te pasaste, Vale. La verdad, a veces sí me da lástima. ¿De qué lado estás, eh? No, obvio, del tuyo. Entonces cállate. Y mira la foto que ya tiene un montón de dex. Está buenísimo. ¿Qué? ¿La subió a Instagram? Valentina, ¿te pasas? ¿Por qué subiste esa foto a Instagram? Ay, pero si te ves muy bien. Hasta sales con la bolsa de las tortas y todo. Te ves que das lástima. Yo lo hice en buena onda y tú nada más aprovechaste. ¿Me estás haciendo aprovechada? Pues, pues sí. Niñas, ¿aprovecho de él? Claro que no, para normal. Claro que no, Alejandro. No fue una broma, qué exagerado. Me hizo comprarle tortas a todos ustedes. ¿Te hice? Yo no te obligué. Es como que te puse una pistola en la cabeza. Lo hiciste porque quisiste. Lo hice para darte gusto y porque... ¿Por qué? Ay, claro. Es que yo te gusto, ¿verdad? ¿Por qué no eres hombrecito y me dices que te gusto? Sí. Sí, me gustas mucho. Por eso goza de mí. ¿Y te gustaría que yo fuera tu novia? Sí. Yo quiero. El niño quiere que seas su novia. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y me vas a comprar lo chico, lo que yo quiera? Sí. Hasta creas. En tus sueños. Y escúchame bien. En la vida. Me iba a fijar en alguien como tú. ¿En qué estamos? Ah, sí. Entonces, el día de la vida. ¿Qué tengo pensado? Bueno, bien. Oye, Daniela. Así que... ¿Eres de Oaxaca? Ayer lo dijo el maestro. ¿Qué quieres? Ay, ¿y? ¿Soy intentando ser tu amiga? ¿O qué? ¿Te caigo mal? La neta, no me interesa ser tu amiga. ¿Qué oyeron? Soy muy poca cosa para esta indita. Y no me ofende que me digas indita. Estoy muy orgullosa de lo que soy. ¿Una pobretona en la escuela de ricos? A ver, ya en serio. ¿Qué te molesta? No tenemos que ser amigas, así que no me peles y listo. Pero estás en mi escuela. ¿Tu escuela? Tu papá solo paga la colegiatura. No es el dueño de la escuela. Así que déjame en paz. Ay, lo siento. Rompí tus lentes. A propósito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le rompes sus lentes? Ay, ya. Le gané a mi papá que le compré otros. ¿Qué pasa aquí? Valentina le rompió a propósito a Daniela sus lentes. ¡Valentina! Salta de la clase. Ay, gordis. Pero se los va a reponer. No pasa nada. Vete. Me va a correr y ni siquiera sabe lo que pasó. Les creo. Salte ahora. Ok. No va a salir. Pero no va a vengar de usted. No te tengo miedo. Vete ya. Se va a arrepentir. Tengo que reconocer que Valentina cumplió y sí me repuso los lentes. ¿Sí? La he notado un poco rara. Como que se calmó, ¿no? Pues no sé. Yo no me fío. Como que trama algo, ¿no? No le des tanta importancia. Pues no sé. Me da desconfianza. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Sí nos vamos a ver hoy en la tarde? Sí, para estudiar. Y para... Igual. Ya vieron a la parejita. ¿Y a nosotros qué nos importa? Oye, tranquila. ¿Qué traes, eh? No, nada, nada. Solo que es muy aburrido estar molestando todo el tiempo a los demás. Ese es hipócrita. Bien que te ríes de mis bromas. Profe. ¿Aguas con las calorías? Vale. Yo solo lo digo porque me preocupa tu salud. Alejandro. ¿Me traigas una torta? ¿Ya dejarlo en paz? Peña. Si quieres ser mi amiga calladita, te ves más bonita. Así que escóge. Está bien. Tú ganas. Valentina, ¿podemos hablar? Claro, profe. Usted dígame. Si es por la dieta, pues... Ya basta. Ya basta, Valentina. Te pido, por favor, ya deja de meterte conmigo. Solo lo digo porque me preocupa. Tan gordito, pues... Es malo para el corazón. Lo que yo pese, no debe importarte. Pero te pido buena onda. Ya no quiero que sigas insultándome. Fui. Perdón, no sabía que no tenía sentido el humor. Son solo bromas. Pues sí lo tengo. Pero se distinguí perfectamente entre una burla y una falta de respeto. ¿Yo le falto el respeto? Sí. Fíjate que sí. Y el otro día hasta me amenazaste. Que te ibas a vengar de mí cuando te corrí de el salón. Ay, profe. No me hagas caso. Fue cosa del momento que estaba enojada. No me va a decir que me tiene miedo. No. No tengo por qué tenerte miedo. No me asustas. Pero por tu bien, por favor, deja de ser tan insultante. Por mi bien. ¿Ahora quién está amenazando a quién? No estoy amenazándote. Y si digo por tu bien, es porque con esas actitudes solo logras que el resto de los alumnos no te respete. Así es, no tienen miedo. Bueno, como sea. Yo solamente te pido buena onda. Que dejes de maltratarme. Por favor, ven a mi clase. Si tienes alguna duda, yo con gusto te la resuelvo. Pero vamos a tratarnos con respeto. Por favor. Ok. Está bien. Con respeto. No se preocupe, profe. No lo va a volver a molestar. Si le da un infarto, es su culpa. Coles. Ay, muchas gracias por ayudarme. Mi mamá tuvo que ir a conseguir unas cosas. No te preocupes. Ay, no. Hola, Daniela. Hola. Oye, está... Lindo. Está muy lindo el lugar. ¿La funda es de tu mamá? No, ella se hace cargo. En serio, Valentina. No queremos problemas. Ay, pero para nada. Nosotras solo venimos a probar la comida. Dicen que la con la agua que ya está. ¿No están las cartas? Nos traes enchiladas a todas y cerveza. No les puedo traer cerveza si son menores de edad. Ay, pero puedes hacer una excepción por tus amigas, ¿cierto? No, lo siento. Les puedo ofrecer agua de sabor. Ah, está bien. Tráenos eso y rapidito que tenemos por eso. Te van a dar problemas. Mira, tranquilo. Les traemos sus enchiladas y ya. No pasa nada. Les puedes servir agua de sabor, por favor. Gracias. Te tienen a ti mesereando. Entonces, para ti vas a la comida. Sí, la estoy ayudando. Pues el lugar está, creo, el pobretón. Creo que podemos esperar de unas cinco minutos. ¿Sí? ¿Sí? Las tortillas están hechas a mano. ¿No? Ok. ¡Tío! ¡Li se enchilaste en un pelo! No, no. No es posible. Claro que sí, ahí está, yo lo vi. Bueno, te traigo otra vez. No, no quiero nada, qué asco. Debe imaginarme que una india como tú no sabe de higiene. Buena onda, Valentina. Vas a perjudicar a Daniela. A ver, yo solo estoy exigiendo limpieza, ¿sí? Señorita, cáncerle mi cuenta. Te pedí algo. Es que te juro que no les he hecho nada, no lo entiendo. Pura maldad, Daniela. Esta no se vale. Te juro que si no fuera por esa vez que yo no regresaba a la escuela. Ay, creo que se nos pasó la mano. Ay, le voy a dar dinero para compensar todo el drama. Un día te vas a dar cuenta de que no todo en esta vida se soluciona con dinero. Y un día te vas a dar cuenta que eres una santurrona. Si quieres seguir siendo una amiga, bájale dos rayitas, ¿no? Está bien. ¿Ahora qué quieres? Elvia me hizo ver que me porté muy mal contigo. Y, pues, vengo a pagarte lo mío y lo de los clientes. No quiero tu dinero. Déjame en paz. No seas orgullosa y acéptalo. No, no quiero tu dinero. Hazlo por tu mamá. No quiero perjudicarla. ¿Neta no entiendes que no todo en la vida es dinero? Viniste a hacerle mala fama. Ya sé. Me porté como una estúpida. Y, pues, por eso vengo a pagar. Llévatelo y déjame en paz. Entonces, conste que yo vine a hacer las pasas. ¿Y si te viene a no sentarle el dinero? Es que te juro que lo que más que haces es tenerla lejos. Pero parece que es imposible. ¿Vas a subir las fachas de la fonda? No. Me voy a esperar a tener algo mejor. Vale. No es que seas santurrona. Pero, ¿es necesario ser tan crueles? ¿Crueles? Son solo bromas. Relájate. Me pareció una broma lo que hiciste hoy. ¿No te das cuenta que afectaste su negocio? Ay, ya. Perdón. Te prometo que le voy a bajar dos rayitas. Además, si ya no quieres ser mi amiga, pues, dímelo ya. No, vale. Claro que quiero ser tu amiga. Pues, qué bueno. Porque necesito que me ayudes con algo mañana. ¿Ok? Sí. ¿Con qué? El profesor Ramiro me amenazó. ¿En serio? Sí. Me hizo todo un oso que por mi bien, bla, 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 no sé qué. Y, pues, el punto es que me amenazó, ¿ok? Eso está muy cañón, muy cañón. Entonces, necesito que tú me ayudes. ¿Te la tengo? Sí. Va. Voy a necesitar que te pongas las pilas, ¿ok? Y ponme mucha atención. Hola, profe. Oye, es que tengo una duda. Quiero ver si me la puedes resolver. Sí, dime, claro. En mi cuaderno. Es que es el pasado perfecto porque... Ay, cuidado. Perdón. ¿Sal bien? Perdón, profe. Sí. ¿Ok? Es que se me fue el equilibrio, perdón. ¿Y la duda? Resuelta. Gracias. Sí. Y ahí está, chicos y chicas. El profesor Ramiro está acosando a sus alumnos. No se vale. Oye, abuelo, dime algún dicho. Alma, el tiempo, buena cara, no pierdas la fuerza. A cualquier barco en el mar le toca una tormenta. No hay mar que dure cien años y ciencia que no comprenda. Y el que no arriesga, no gana, no olvides tu esencia. Nunca sabes lo que tienes hasta que no pierdes. No hay mar que dure cien años y cien años y cien años y cien años y cien años. No hay mar que dure cien años y cien años.